¡Suscríbete al canal! Dale me gusta, al video, click aquí, gracias, para estar informado, de cada video que suba, y no perderte del mejor pronóstico, con los animalitos, más fijo del día, sé inteligente, suscríbete al canal, dando click en este cuadrito rojo y activa, la campanita de notificaciones, para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.